Hola chicos, bueno pues nada, ya estamos al lunes y hoy tengo que hablar bastante a fondo con vosotros o sea, tengo que dejaros un comentario muy muy importante para mí vamos a ver, ayer creo que fue, tuve que poner un comentario en el canal de Youtube diciendo que por favor, que respetaseis, que como yo he dicho siempre este canal, o sea, yo lo he hecho para expresar mi opinión, para tener mi libertad de expresión para, pues, enseñarle a la gente que a veces no todo lo que a lo mejor sale en Youtube es lo que le gusta a todo el mundo que hay opiniones distintas, para enseñar eso, la libertad sobre todo de expresión y de opinión y de gustos y de todas esas cosas, vamos a ver con esto quiero decir que aquí tenéis totalmente libertad de decir y pensar y contestar como queráis, a lo que queráis, diciendo pues lo que os apetezca pero siempre he pedido, y creo que es que en ocasiones no hace falta ni siquiera pedirlo o sea, creo que es totalmente normal y que ya va implícito en dar una opinión o hacer un comentario, el tener respeto y el tener respeto no significa que yo diga lo que tú quieres escuchar para que todo sea guay, happy y de color de rosa no, el tener respeto significa que yo puedo dar mi opinión sin tener que meterme con tu opinión o que si tú me das una opinión distinta a la que yo he dado no tengo el porqué atacarte o menospreciarte por no pensar como pienso yo eso es un poquito de retrógrados perdonad que os lo diga ¿todo esto a qué viene? fácil debido a que yo os doy esta libertad de comentar, de opinar, de contestar, de decir de lo que queráis estoy un poquito harta, un poquito cansada de comentarios muy muy feos vamos a ver, si os ponéis a mirar mis vídeos hay vídeos en los que a mí se me dice fea se me dice gorda se me dice que no tengo tetas se me dice que bueno, que soy un orco se me dicen, yo que sé, millones de cosas o sea, sinceramente, me dan igual son comentarios a los que yo siempre he intentado contestar con un me encanta que pienses así, ya lo sé, lo tengo asumido cosas que de verdad no me molestan o sea, a mí que me llamen fea no es algo que me quite el sueño pero hay ciertos comentarios bastante, bastante feos, crueles irrespetuosos sobre todo eso sobre todo irrespetuosos o sea, comentarios del tipo de tienes la vagina como la boca de un túnel tienes no sé qué comentarios ya hirientes que sinceramente y os lo digo de verdad el que gaste su tiempo en hacer estos comentarios en poner estos comentarios, esas cosas a mí no me hieren yo no los quito o no los bloqueo porque me hieran a mí porque sinceramente a mí la opinión de ciertas personas en ocasiones no me interesa pero yo entiendo y quiero que entendáis que detrás de la cámara detrás de la pantalla detrás de youtube hay una persona y que esta persona tiene familiares tiene madre tiene padre tiene hijos tiene marido tiene amigos y que yo lo que no quiero es que esas personas lleguen a ver ciertos comentarios y a lo mejor lleguen a molestarse y enfrentarse a vosotros contestándoos mal porque se sienten que tienen que a lo mejor defenderme cuando de verdad a mí me resbala totalmente entonces ciertos comentarios irrespetuosos es decir subidos de tono que falten no fea gorda y cosas así pero que falten lo que es a la persona o que puedan herir los voy a quitar los voy a bloquear voy a bloquear a ese usuario o sea lo siento pero va a ser así y os lo vuelvo a decir no es por mí es por lo que los demás puedan llegar a decir oye no o sea no pases por aquí yo de verdad me da lo mismo no me molesta no me quiere no me me quieren cosas de personas a las que aprecio de personas a las que a lo mejor no conozco y que por un vídeo que he puesto y que su contenido no es el que a ellos les gusta en vez de coger y decir venga hasta luego no me gusta el contenido me piro y me voy a otra parte y no veo este vídeo y le doy al dislike y ya está no se ponen ahí a insultar pues bueno cada uno que haga con su vida lo que le dé la gana yo cuando un vídeo no me gusta muchas veces incluso en canales a los que estoy suscrita porque me gustan hay veces que hacen vídeos que no me gusta y puedo dejar mi opinión diciendo jolín pues mira este vídeo no me ha gustado creo que esto no no era lo indicado o yo que sé puedo dar mi opinión y doy mi opinión y ya está o puede ser que no diga nada porque diga mejor no digo nada porque voy a poner algo feo y le dé al dislike y ya está entonces vamos a ver hacer lo que os dé la gana pero comentarios muy 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 gordos de estos los voy a quitar los voy a quitar y los voy a bloquear porque de verdad últimamente hay que dar un comentario que además me jode y os lo digo claramente me jode muchísimo porque es que casi todos los comentarios es o en vídeos de que he hecho un vídeo hablando sobre un programa que no me ha gustado y se ponen a insultarme pues chicos si no me ha gustado no me ha gustado a ti te ha gustado lo respeto respeta tú que a mí no me haya gustado o si no en vídeos en los que hablamos de sexo o sea vamos a ver que las mujeres también hablamos de sexo que a las mujeres también nos gusta el sexo entonces no porque una mujer diga algo feo de un hombre algo malo del sexo de un hombre algo que no esté bien significa que esa chica es una guarra zorra puta no o sea vamos a ver que pasa que si un hombre se mete con una tía que es que es una guarra que es que es tal o es que es cual es un machote y si una tía habla de un hombre de su miembro viril o yo que sé el qué entonces es una guarra porque oja está hablando de un pene por favor o sea volvamos al siglo en el que estamos por favor así que de verdad siento muchísimo hacer este vídeo imbécil inútil y pérdida de tiempo para cuatro niños que no saben comportarse o sea respeto solo pido respeto igual que os tengo yo a vosotros tenedmelo a mí yo cuando algo me dice esto no está bien yo doy mi opinión puedo pedir disculpas o puedo no pedirlas pero no me meto con los demás así que intentad no hacerlo no os aburráis tanto y nada espero que no que os haya gustado el vídeo que a lo mejor alguien haya recapacitado con el vídeo si es así dale al me gusta si no te ha gustado si no tal en vez de insultar por favor a los leones no pasa nada y de verdad muchas gracias a los demás por ver el vídeo por estar ahí por aguantar por tener que soportar que el vídeo de hoy se pierda con esto y si queréis comentar por aquí abajo por favor comentarios respetuosos por favor y si queréis suscribiros al canal estaría encantada somos 639 creo si no me equivoco muchas gracias a todos sois maravillosos buenísimos y preciosos y a los que no lo seáis pues hasta luego y